... Diputados de la bancada líder increpan al director de Inasif sobre el dictamen que sostiene que Roxana Valdetti fue rociada con cal la semana pasada. La mano dura ha fracasado en la región. La mano dura es una gran... Tras evaluar las políticas de seguridad de la región, Naciones Unidas proclama que las políticas de mano dura fracasaron. Es una pérdida grande y es muy dolorosa. Pero que hagan justicia con mi nieta y los dos nenitas que son de allá. Fallece una guatemalteca y sus dos hijas en un crimen que sacude a la ciudad de Nueva York. Su familia en Totonicapán clama por justicia. ¡No la dejen salir! ¡No la dejen! ¡No la dejen! ¡No la dejen! Siguen los problemas en el inicio del ciclo escolar. Estudiantes y maestros bloquean distintos puntos exigiendo que se firmen los contratos para los educadores. Aunque se resuelve disputa con El Salvador sobre el transporte pesado, otro cobro podría detener el tránsito de contenedores. Y en Noticias del Mundo siguen las peleas callejeras en Kiev, Ucrania, debido al recrudecimiento de las medidas de gobierno contra los descontentos. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Buenas noches, bienvenidos. Es un gusto recibirlo en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión junto a Emilio Gracias. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, María Luisa. Y sí, está todo el equipo nuestro, tanto frente a cámaras como detrás de ellas, listo para brindarle las noticias en esta noche. Así es. Vamos de inmediato. Vamos a iniciar con las acciones del diputado Leonardo Camey, de Líder, quien se lanzó harina en la cara para cuestionar el informe del INACIF en donde se determina que el polvo blanco lanzado a Roxana Valdetti era cal. La cinta era para cuestionar el informe del INACIF que definía el polvo blanco lanzado sobre Valdetti como cal. Los diputados llevaron muestras de harina y cal para poner entre la espada y la pared al responsable del INACIF. Pero frente a todos, el diputado Leonardo Camey fue más allá y se dio un baño de harina para, según él, demostrar que la reacción de Valdetti correspondía al polvo que se usa para hornear. Esto no causa ningún daño. Voy a ponerme un poco de polvo. Aquí estoy viendo, normalmente no me está causando nada, ni un daño, ni en los ojos, ni en la cara. Y puedo decir en este momento de que esto es lo que yo quisiera evidenciar. El INACIF que acudió a la cita no dio declaraciones sobre el informe que presentaron en donde se determinó que esa sustancia era cal. No sé si era harina. ¿Cómo se determinó que era cal. Fíjese que ese caso está en reserva, entonces no podemos mencionar absolutamente ningún tema relacionado con ese caso. Mientras ello ocurría, en el salón de la presidencia, la comisión encargada de investigar la agresión contra Valdetti citó para mañana a los ministros encargados de la seguridad. Mario Taracena y Edgar Axip continuaron la guerra de declaraciones. Yo aprovecho los medios para decirle a don Carlos de León que se entregue por bien de su vida. Lo que va a pasar es que lo van a matar y entonces sí lo van a desaparecer y a cosa va a volver un desmadre de todos los diablos. Pudieron ver que la comisión primero no se integró, no hubo coro. Segundo, no ha habido convocatoria. Hoy venimos los que fuimos delegados de las bancadas porque nos enteramos por otra vía, no nos invitaron. Los diputados se defendieron de las críticas sobre la centralidad que tiene el tema del polvo blanco en la agenda legislativa, sobre todo en medio de la selección de los magistrados al TSE y otras leyes pendientes de aprobación. Así está el resto de comisiones que pueden trabajar en los diferentes aspectos y trabajos que tengan. Por una Guatemala en paz, Ben Keiching y Nueva Medina. Por su parte, el ministro de Comunicaciones reaccionó a la denuncia interpuesta por el secretario de Líder, Manuel Valdizón. Cini Malde asegura que el partido de oposición inyecta tinte político al presentar la denuncia penal en su contra, pese a estar en su derecho de demanda. Así la libertad y él tiene el derecho. En lo que no estamos de acuerdo es que esto se convierte en un circo. ¿Y por qué un circo? Porque se presenta a los tribunales con un mitin político. El discurso es un discurso de mitin político. Y para variar, hace el señalamiento de que está amenazado de muerte. Es decir, Manuel Valdizón va a llegar al final del proceso electoral como el candidato con el récord mundial de amenazas de muerte porque a cada rato lo amenazan. Nos preocupa y es lamentable que defiendan a las señoritas que cometieron el acto porque aquí no están ellos para defender a las señoritas. El mandatario revisó los estados clínicos de su segunda en funciones, Roxana Valdetti, que mañana cumplirá ocho días del atentado en el que le tiraron un polvo blanco al rostro, lo que al parecer le impide ejercer sus funciones. Y es que el médico de Valdetti dijo que debe mantener reposo, lo que obligó a Pérez a cancelar uno de sus viajes programados. El presidente Otto Pérez suspendió su asistencia al foro económico en Davos, Suiza, a donde partiría mañana. Esto porque las indicaciones médicas de la vicepresidenta, Roxana Valdetti, le impiden asumir la presidencia en funciones ante la ausencia de Pérez Molina. En este informe, lamentablemente, quiero decirles que la recomendación de los doctores es que la vicepresidenta no está en condiciones, la recomendación es que no debe de salir a trabajar y que no debe exponerse tampoco a las presiones y a las tensiones que le generan las actividades diarias. La indicación del médico de Valdetti es que debe reposar. A un inicio se dijo que la vicemandataria, a quien dos mujeres lanzaron polvo blanco y le produjeron una infección en el ojo, debía ausentarse de gobernar cuatro semanas. En la cumbre de tres días, el mandatario dejará de cumplir el compromiso de la firma de un convenio con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para la instalación de un gas ducto de Oaxaca a Escuintla, entre otras bilaterales. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Bayron Secaida. Por su parte, el día miércoles, las máximas autoridades del Consejo Superior Universitario estarán tomando acciones en contra del estudiante de la Facultad de Derecho, ahora prófugo de la justicia, Carlos De León, conocido como Boquerón, dentro del movimiento estudiantil huelguero. De León es estudiante de la Facultad de Derecho. Para algunos alumnos de dicha facultad, siempre ha sido un estudiante controversial en sus decisiones políticas dentro de la USAC. En otro tema, la Comisión Postuladora para el Tribunal Supremo Electoral convocará mañana a los candidatos a magistrados para que inicien la entrega de expedientes. La Comisión de Postulación para los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral publicará mañana la convocatoria para los interesados en participar en la selección de candidatos a magistrados del TSE. La recepción de expedientes iniciará el miércoles y estará abierta por seis días. En ese documento se incluyen los requisitos que deben reunir quienes aspiren a estos cargos, que son requisitos que establece la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Los comisionados elaboraron los requisitos conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las denuncias en el Ministerio Público contra los candidatos serán parte de la información que tomará en cuenta la Comisión. Se estarán contando seis días hábiles, que será el tiempo que tendrán los aspirantes para presentar sus expedientes. Después de finalizado ese plazo no se va a recibir ningún documento ni ningún expediente. Por una Guatemala en paz, Ben Keichín y Noé Medina. Vamos a corte, pero cuando volvamos, las políticas de la mano dura fracasaron en América, señala un alto funcionario de Naciones Unidas. Además, en temas de justicia, esta noche se abre el juicio contra presuntos Zetas acusados de masacre de 27 campesinos en Petén en el 2011. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!